El 20 de diciembre de 1973, ETA mata al presidente del gobierno Carrero Blanco en Madrid. Todo lo que pasaría ese día en la capital de España iba a quedar marcado por el atentado, pero aquel no fue el único hecho histórico que ocurrió ese día, ni Carrero el único muerto. Este es el relato de todos los acontecimientos de aquellas 24 horas frenéticas en la historia de España. Fue un día muy crudo, un día de esos fríos, fríos, de esos días auténticamente fríos que a veces hace en Madrid, como previsiblemente predispuesto ya a ser un día no corriente. Y bueno, pues todo lo que vino luego vino a confirmar lo que el día en su amanecida ya apuntaba. El día del atentado de Carrero Blanco, yo soy de Madrid, he vivido en Madrid y he tenido la ocasión de vivir los momentos históricos de España en estos 50 años aquí en Madrid. Bien, pues nunca he visto jamás la tensión y el miedo como ese día. Quizás se aproximaba algo, pero era desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la consternación, del llanto, si se quiere, del sentimiento, fue el 11. El 11 es lo único que se le parece, ni la muerte de Franco. Ni el día de algunos días de atentado de Alaita. Ni siquiera el 23F se acercan a la espesura de miedo, miedo cortante, denso como la niebla, como la lluvia helada que caía ese día, sobre todo por la noche. Nunca he visto el miedo en Madrid tan palpable como entonces. Poco antes de las 6 de la mañana. Cárcel de Carabanchel. Diez sindicalistas presos duermen antes de acudir a uno de los juicios más importantes del final del franquismo, el proceso 1001 contra comisiones obreras. Miguel Ángel Zamora era uno de ellos. Yo creo que nos levantarían aquel día sobre las 6 de la mañana. Estábamos psicológica y moralmente preparados para lo que fuera. Un año antes, el 24 de junio de 1972, la policía franquista había detenido a la Coordinadora General de Comisiones Obreras en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y el juicio estaba previsto para el 20 de diciembre de 1973 a las 10 de la mañana. Nos golpean las puertas de cada uno. Francisco Acosta es uno de los sindicalistas de comisiones presos en el proceso 1001. Y vamos saliendo. Vistas ustedes que nos vamos para el Palacio de Justicia, donde se iba a celebrar el juicio, en la Salesa de Madrid. Alrededor de las 9 de la mañana, a menos de 2 kilómetros de las Salesas, el antepenúltimo presidente del gobierno de la dictadura, Carrero Blanco, sale de misa. Carrero vuelve, como todos los días, después de oír misa, a desayunar a su domicilio, en la calle Hermanos Béquer. Es Antonio Rivera, historiador, autor del libro 20 de diciembre de 1973, el día en que ETA puso en jaque el régimen franquista. Muy cerca de donde se produce el atentado, y a continuación, después de desayunar con su hija, que era lo que solía hacer una de sus hijas, que es lo que solía hacer habitualmente, se encerraba en Castellana 3, que era su despacho, y allí pasaba hasta el final de la tarde. Ese día 20 de diciembre estaba convocado, precisamente, a eso de las 10 de la mañana, un consejo de ministros en el que estaba previsto que Luis Carrero Blanco, como presidente del gobierno, les diera cuenta de un análisis de la situación sociopolítica española, pero no solo española, sino también con intenciones de hablarle de lo que estaba ocurriendo en el universo mundo. Pero los terroristas del comando Chiquilla de ETA, Kishkur, Argala y Achulo, que llevaban preparando el atentado algo más de un año, tenían otros planes. Lo que hacen es, con el automóvil que tienen preparado, dan la vuelta correspondiente a ese ocho que hacía desde la casa familiar de Carrero hasta la iglesia de los jesuitas, donde todos los días iba a misa. Ahora discurren por ese recorrido para confirmar las últimas novedades. Han colocado para esas horas un cableado que recorre la fachada de la calle Claudio Coello hasta la esquina, y justo en esa esquina es donde van a disponer una escalera de proyección, de estas largas, para, ahí se ubica una de las personas, y cuando reciba la señal de que el automóvil está pasando por encima del explosivo, accionar el dispositivo electrónico y que aquello estalle. Esa señal llega a las 9 y 36, según el reloj de Achulo. 9 horas, 28 minutos y 40 segundos, según el de Carrero Blanco. En ese momento, Kiskuri y Argala salen corriendo a buscar justo en la manzana siguiente un automóvil donde les está esperando Achulo, que les va a recoger con el automóvil. Van a dejar este coche, precisamente, en frente de una instalación oficial, y con otro automóvil que tienen preparado, se van a refugiar en un piso franco, uno de los pisos francos, en este caso concreto, uno que tienen ubicado en Alcorcón, y allí, tranquilamente, se van a refugiar durante aproximadamente un mes, hasta que, a finales de enero de 1974, reciban la orden de la dirección de ETA para regresar al país vasco-francés, vía Fuente Rabia. Al mismo tiempo, una furgoneta de la policía se aproxima a las salesas con los 10 sindicalistas presos dentro. Cruzamos todo Madrid, o general Ricardo, todo Madrid, con sirenas a tope. Entramos en los suterráneos de ese palacio, que era un sitio lleno de calabozos, donde allí se estacionaban a los presos que iban a los juicios en la planta de arriba. Tardaron un poquito, ya nos extrañó un poco, normalmente deben ser puntuales, pero ya eso de las 9 y media vienen los funcionarios, en este caso la Policía Armada, y nos, tienen ustedes por aquí, nos conducen hasta una escalera en medio de un pasillo al aire libre, una escalera de hierro, que luego nos dimos cuenta que esa escalera de hierro comunicaba con la misma sala, era indirectamente, entraba en la sala del juicio. Nosotros oíamos el rurún, porque sabemos que nuestras familias, amigos y compañeros y más abogados, estaban en el exterior. Nosotros llegamos y había una cola enorme de personas dispuestas a entrar en la sala del juicio. Habla Luz María, mujer del preso Francisco Acosta. Ya sabíamos que había observadores internacionales, había periodistas, había personas normales y corrientes, y había una fila de personas dispuestas a entrar que prácticamente rodeaba todo lo que era el edificio de Las Salesas, que es donde está el Tribunal de Orden Público. En Las Salesas, al lado de Colón, Fernando Castillo es historiador y estaba en Madrid el 20 de diciembre del 73. Se había convocado por parte del Partido Comunista y Comisiones Obreras, y bueno, en general el Partido Comunista y prácticamente todas las organizaciones antifranquistas, habían convocado una manifestación. Evidentemente, había una tensión tremenda, porque además, el día anterior, había estado en visita a Henry Kissinger, el secretario de Estado, y se había entrevistado en la presidencia del gobierno, que estaba en Castellana, cerca de donde está ahora mismo el Ministerio del Interior, con el anillante Carrero Blanco. Y de pronto vemos que la cola desaparece, y vemos que están disolviendo a todas las personas que están allí en la cola, a base de, bueno, de contundencia, de da palo, vamos. Nada más empezar el juicio, pues yo noté, y noté que un primo mío, Jaime Sartorius... Nicolás Sartorius era uno de los presos en el proceso 1001 contra Comisiones Obreras. Me hacía unas señas, besándose así las cejas, y haciendo con la mano un gesto de cortar el cuello, o sea, como diciendo, alguien han matado. Y me deletreaba el nombre, yo al principio no caí aquí en qué nombre me estaba diciendo, hasta que al final caí que era Carrero, entonces ya se empezó a correr por ahí, que han matado a Carrero, claro. Carrero era el presidente del gobierno. Salió una compañera que iba conmigo para ayudarme. Cristina Almeida se encargó de la defensa de los sindicalistas durante el juicio. Salió al lavabo, y cuando vino, me ha dicho un abogado que se llamaba Muñoz Salvadores, y dice, que han matado a Carrero Blanco. Y le dijo, lo único que nos falta en este juicio es que maten a Carrero Blanco. Y yo, pues, se lo dije a Aguil Roble, que estaba a mi lado, y dije, no puede ser. Pero viene un medel del Supremo a ver al presidente, y le da un rollo de papel como los antiguos transportistas de él. Y yo vi que el presidente se puso verde, y dijo, se suspenden por 10 minutos. Esto, claro, yo ya supe que había matado a Carrero Blanco. Pero salgo y Delso, que era el comisario que estaba con nosotros, y digo, ¿qué? Una bomba, una bombona de gas, hizo un bombazo que la ha mandado al quinto piso con cochitos. K-18, diríjanse a Claudio Coelho, esquina Maldonado. Parece ser que ha habido una explosión bastante fuerte. Adelante, adelante, H-20. H-20, adelante, adelante. Para comunicación y novedad, la ciudad universitaria, muy poca asistencia de alumno. Y la escuela debe de dar parte en la borrada de las carteles que le dicen. Bien, bien, enterado. A ver, H-20, H-20, que se vaya Claudio Coelho con Maldonado a eso de la explosión que ha habido, que parece que es grave. Transhibido. Enterado. Vamos a ver, R-22. A H-20 le interesa saber qué es lo que ha sucedido. ¿A qué se ha debido esta explosión? Adelante. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. A ver, por lo visto son unos heridos que se los ha llevado el equipo Contesa, una niña y una señora. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios han resultado heridos, puesto que pasaban por este lugar en este momento. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Y a él, como es natural. A ver si pueden enterarse por ahí. Si el coche del señor presidente del gobierno está por allí volando, puesto que no sabemos nada y pasaba por allí hace unos momentos. Cambio. No se preocupe, trataremos de enterarnos. Cambio. Bien, que no dejen la escucha. El conductor, que no dejen la escucha por nada. Vamos a ver. Según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos. Llevaban tres ocupantes. Y acaban de subir los bomberos a confirmarlo. Confirmaremos este extremo hasta que estemos seguros. Bien, bien, recibido. Adelante, cabente. Adelante, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. Estaba muerto, como su escolta, Juan Antonio Bueno Fernández, y su chofer, José Luis Pérez Mógena. El 20 de diciembre, era, bueno, tenía siete años, estaba en el colegio, y teníamos la función de término del trimestre, de navidades, y nada, hicimos la función normal y corriente. El que habla es José Luis Pérez Grados. Su padre era el chofer que llevaba al presidente aquella mañana. Y cuando salgo del colegio, me está esperando un tío mío, mi tío segundo, que es hermano de mi madre. En ese momento no me extrañó, porque como vivíamos muy cerca, pues va, me recogió y me llevó a su casa. Y de ahí ya no tengo ningún recuerdo más. Ya es el día siguiente cuando me despierto ya en casa de mi tío y me dice que mi padre ha muerto. Mucho follón en casa. Gente que no conocía, mi madre que estaba hundida completamente, y de lo que pasaba fuera de ese ámbito familiar, no tengo ningún recuerdo ni constancia de qué es lo que había sucedido. Sinceramente, ya es años después cuando me entero qué es lo que pasó ese día en Madrid y lo que nos afectó a nosotros. Mi padre era una persona muy familiar, amigo de sus amigos y que lo fundamental era su familia. Tampoco tengo mucho más recuerdo, tampoco pude disfrutar mucho de él en esos momentos. Mi padre sí me llevó alguna vez al parque móvil. Me enseñó el coche del presidente, un dojedar enorme, negro y muy bonito, lo típico. Te sientas al volante y dices, mira, aquí conduzco yo, aquí va el presidente, aquí va su escolta. Sí, pero eso es de las pocas cosas que recuerdo que mi padre hiciese conmigo. Mi madre no. Mi madre es que no ha querido nunca hablar de estos temas. Vamos a tratar de hablar con algunos testigos que hayan podido presenciar el suceso y que nos puedan proporcionar alguna mayor o más objetiva información. Momentos después de la explosión, el periodista de televisión española Manolo Alcalá se acerca al lugar de los hechos y consigue hablar con testigos directos. Aquí es un testigo. Buenos días. Yo he oído nada más. ¿Usted qué? Yo he oído nada más, el testigo. ¿Ha oído? ¿Dónde se encontraba usted? En la cama. ¿Pero cerca de aquí? En el número 7 de la calle Maldonado. Bien, ¿y qué ha oído usted, por favor? Una explosión terrible, terrible, que ha tirado hasta el árbol de Noel. Me tenemos puesto. ¿Qué se ha pensado usted? ¿Qué era? Primeramente creí que era la casa de aquí de tubos de escape, que podía haber explotado alguna bomba de desatoxígeno que usan para soldar. Pero a los amados de la combi que pasaba gente corriendo, sobre todo un software de un taxi, diciendo que me lleven, que me lleven, que es fielido, es fielido. Miren, todavía estoy con el pijama puesto. Ese día yo había quedado con mi novia entonces para tomar el aperitivo. Y creo recordar que me había levantado no muy tarde, porque en la universidad, como en los colegios, ya se estaba de vacaciones. Yo bajaba por la calle Serrano en el coche por la mañana ese día y vi que en la iglesia esta de los jesuitas, creo que se llama San Francisco de Borja, había como mucho fallo, mucho jaleo de policía, bomberos, coches y tal. Y digo, aquí ha pasado algo. La tensión por la mañana de tal grado, había tal número de contradicciones, eran tan intensas, que los rumores se imponían a todo. Bueno, se decía que en provincia la Guardia Civil estaba tomando los gobiernos civiles. Nadie sabía que, todo el mundo, noticias oficiales ninguna, pero todo el mundo ya intuía que había una relación evidente entre la explosión de gas y la desaparición. Ya se empezaba a hablar, por supuesto, de récord de la muerte de Carrero. No se hablaba en ningún momento de comunicado oficial, porque Franco, a primera hora de la mañana, tras comunicarle la noticia, decidió que para no alarmar al pueblo español había que mantener un silencio tremendo. La primera persona que tiene que tomar una decisión es Torcuato Fernández Miranda, que es el que sustituye al presidente del gobierno en ese momento y es el que, desde el principio, y en anuencia y conformidad con los diversos miembros del Consejo de Ministros con los que habla, acuerdan que no se va a llevar a cabo ningún tipo de actuación excepcional. Obviamente, se produce un cierre de las salidas de Madrid para tratar de detectar en cuanto ya conocen, aproximadamente, hacia las 11 de la mañana ya conocen que se trata efectivamente de un atentado, entonces tratan de tomar las medidas oportunas, pero la posición es, curiosamente, como digo, de mucha normalidad. Pero el jefe de la Guardia Civil pretende ir un paso más allá. El único que se escapa de esa circunstancia es el director general de la Guardia Civil, Iniesta, que emite una circular a sus guardias civiles por el conjunto de España donde, de alguna manera, les da licencia para disparar a la menor de los incidentes. Este documento es inmediatamente respondido por diversos gobernadores civiles que aprecian que Iniesta les ha usurpado el control de la Guardia Civil que tienen a sus órdenes y efectivamente es el propio Torcuato Fernández Miranda y al resto de los ministros quien le reconvienen a Iniesta para que anule por completo esa orden que, como digo, daba licencia para matar. La tensión no para de crecer. Ahí hubo un momento para nosotros delicado y es que se organizó una manifestación de ultras pidiendo nuestra cabeza. O sea, nosotros oíamos las voces porque donde se hizo la manifestación es donde estaba el ministerio de la presidencia donde estaba Carrero que está justo en Colón esquina de Colón con la calle Genova y nosotros estábamos muy cerca unos 200 metros y oíamos los ruidos no sabíamos lo que decían pero imaginábamos que no eran precisamente amables para nosotros. Unos momentos de tensión terrible en esa situación con los fachas que venían a Colón a decir Tarancón al Paredón y de paso venían allí criminales vamos por nosotros nos sacaban por los túneles de abajo y a mí me bueno seguían por todos lados. Al ratillo llega un capitán de la Policía Armada se acerca a nosotros y dice ¿quién es don Marcelino Camacho? Entonces Marcelino sale y dice soy yo mire usted vengo de parte de mis superiores para decirle que venimos a proteger a ustedes y para confirmarle que no estoy hablando de farol miren ustedes para allá entonces nos hace así con la mano allí era un pasillo largo y allí al fondo vimos un grupo de destacamento de la Policía Armada con casco y sus fusiles o metralletas en hombro y entonces nos dio por lo menos yo creo que todos respiramos tranquilos sin dejar de pensar que era un día ya importantísimo para nuestras vidas una de la tarde Radio Nacional lee una nota facilitada por la dirección general de prensa en la que anuncia la muerte de Carrero Blanco es la primera noticia que tiene el pueblo español de la muerte de su presidente pero aún no se informa de que ha sido un atentado esta mañana se ha producido una importante explosión cuyas causas aún se desconocen que ha provocado varias desgracias personales el presidente del gobierno que pasaba en su coche camino a su despacho en el momento de ocurrir el hecho ha sufrido graves heridas a consecuencia de las cuales falleció poco después de ser ingresado en una clínica 4 de la tarde Fernando de Liñán ministro de información y turismo se dirige a la nación y anuncia el relevo en la presidencia con motivo de la muerte en la mañana de hoy del presidente del gobierno almirante don Luis Carrero Blanco se ha celebrado reunión del gobierno presidida por don Torcuato Fernández Miranda quien en virtud de la ley orgánica del estado ha asumido automáticamente la presidencia del mismo sigue sin decirse que se trataba de un atentado y mucho menos que hubiera sido ETA pero a media tarde de ese día la policía ya tenía los suficientes datos como para apostar por ello la iniciativa original de ETA no era asesinar en principio a Carrero Blanco sino que era secuestrar al que todavía era vicepresidente del gobierno para pedir mediante un intercambio la salida de los presos que estaban de sus presos y de otros presos que por motivos políticos estaban en las cárceles por lo tanto hay una explicación que tiene que ver uno con el criterio de venganza tienen que vengar a los suyos dos tienen que hacer una manifestación de fuerza y tres como decía Chiquilla hay que hacerlo en el punto central donde se ubicaba el poder de aquella época hay que dar en Madrid y hay que dar duro y no tuvo en cuenta la banda terrorista que aquel día se celebraba también el juicio por el proceso 1001 todavía no se conocía la fecha exacta de la celebración del juicio pero ETA estuvo valorando la posibilidad de tratar de evitar la coincidencia de las fechas pero cuando vio la movilización de todos que más efectos va a tener que ahora y claro pues toda la movilización democrática que habíamos hecho pues quedó hundida por el acto de violencia que supuso Carrero Blanco el juicio se reanuda por la tarde pues claro empezamos en un momento el juicio con una tensión en la calle porque ya se decía lo que había pasado quien habla es Francisca Sauquillo Paca Sauquillo ella defendió al preso Miguel Ángel Zamora en el proceso 1001 pero la calle estaba paralizada ya esa cola maravillosa que había habido por la mañana cuando yo fui a las salesas pues ya no existía nadie en las calles las calles estaban vacías continuó el juicio en un ambiente de enorme tensión porque no nos dejaron decir nada el presidente del tribunal y los demás pues nos cortaban continuamente cualquier cosa que quisiéramos decir los juicios sabíamos que era un juicio que no tenía no se iba a discutir nada ni testigos ni nada iba a valer porque aquello estaba en una situación de tensión muy fuerte entonces sabíamos que les iban a condenar como efectivamente les condenaron a las penas que pedía el fiscal 6 de la tarde el cadáver de Carrero Blanco llega a la sede de la presidencia del gobierno donde se instalará la capilla ardiente en los medios internacionales ya se habla de atentado se confirmó pero no es hasta una hora más tarde que en España se informa de que el presidente del gobierno ha sido víctima de un acto terrorista los servicios informativos de la dirección general de prensa facilitan la siguiente nota de la investigación realizada en el lugar de la muerte del presidente del gobierno almirante Carrero Blanco resulta que se trata de un criminal atentado la tarde avanza media hora tras media hora cerraban más bares cerraban más tiendas había menos gente por la calle y más gris el día más frío todo era estaba todo como preparado para llegar a última hora del día y que todo fuera oscuro siniestro opresivo diría yo 8 de la tarde la Galería de Arte Kreisler de Madrid tiene planificada para esa hora la inauguración de su segunda sede en la capital en el año 73 mi hermano Juan habla Jorge Kreisler director de la Galería de Arte que se pretendía inaugurar quería también introducirse en el mundo del galerista y entonces decidimos que él dirigiese la Galería de Serrano 19 donde estaba yo y abrir otra nueva en un local a la vuelta de la esquina en la calle Hermosilla 8 llamada Kreisler 2 la calle Hermosilla está a menos de 500 metros del lugar de la explosión me encuentro que estaba allí la policía y me dijo mire usted ha mandado invitaciones a mucha gente una cartulina que hacíamos de inauguración que ponía homenaje a Picasso y hemos tenido quejas y denuncias de la gente que como consentíamos que se hiciese una exposición de homenaje a Picasso ya en el 73 y habiendo fallecido Picasso nos dijeron mire yo por su seguridad les pido tres cosas una que cambien el título de la exposición dos que pospongan la inauguración por una fecha posterior dos semanas y tres hemos observado que tiene usted aquí en la galería que hemos tenido dos cuadros que le pedimos que los retire no se los vamos a confiscar de momento pero pedimos que los retire no eran de tema político eran más de tema erótico sexual yo le dije ah pues mire sabes lo que le digo no voy a hacerle caso de ninguna de nada de lo que me piden y mi madre que estaba ahí mi madre gallega a Jorjiño haz lo que te dicen por favor te lo ruego que soy tu madre bueno y ya con esta petición de mi madre y todo eso pues lo hice entonces pues pusimos la inauguración a dos semanas después cambiamos el título de la de la exposición a homenaje a un artista y retiramos esos dos cuadros que nos pidieron que se retirasen se temía estos ultraderechistas franquistas antipicasianos que cometiesen alguna tropelía alguna cosa que nos pudiese perjudicar pero afortunadamente no no pasó nada no todos corrieron la misma suerte aquella noche en el colegio mayor San Juan Evangelista el mítico Johnny Enrique Morente tiene una actuación para ese día estaba programado un recital con Enrique Morente pero coincidía también con el proceso 1001 Francisco Gutiérrez Carvajo era el encargado de las actividades culturales en el Johnny aquel día estaba allí nosotros pusimos a lo largo de todas las paredes las fotos de todos los los encausados desde Marcelino Camacho Paco García Salve etcétera etcétera y eso bueno ya llegó la policía eso fue lo que dijeron que lo quitásemos no lo quitamos en principio y que el recital estaba prohibido Enrique fue Enrique Morente el primer artista que cantó en San Juan Evangelista porque el grupo que organizaba todo el flamenco de San Juan Evangelista todos eran amigos suyos habla José Manuel Gamboa periodista escritor y productor musical especializado en flamenco cuando pasó esto lo de Carrero pues ese día actuaba él en el San Juan Evangelista y entonces pues ellos habían presentado las letras y toda esta historia pero como la cosa estaba calentita y además por ahí solía estar la policía casi siempre porque en la universidad estaba muy pendiente San Juan Evangelista representaba la contracultura en ese momento que estaban todos los grandes de la cultura que han venido después y entonces pues nada se salió a la escena y decidió que iba a cantar por fanargo Juan Pinilla es cantaor y escritor del libro Las voces que no callaron sobre el flamenco contestatario había llegado a Madrid pensando ser cantador por supuesto pero que había empezado trabajando como un currante más Enrique Morente que tenía esa conciencia tomó una letra prestada de un maestro del cante de Jerez de la Frontera llamado José Cepero un cantador que también había sido como cuenta su biógrafo Antonio Conde Carrascosa que también había sido represaliado por el republicano pero era una letra que no tenía nada que ver con la política Para ese coche funeral yo no me quiero quitar el sombrero que la mujer que va dentro me ha hecho a mi pasar los más terribles tormentos pues él solamente cambió la mujer en la persona que va dentro y bueno se formó un cisco Para ese coche funeral yo no me quito el sombrero Para ese coche funeral que la persona que va dentro me hizo a mí de pasar lo más terrible tormento Aquello hizo que un censor de turno que había en la primera fila se levantara y acudieran allí las autoridades competentes se llevaran a Enrique al calabozo y le costara una multa La policía del régimen estaba nerviosa esa no iba a ser la última intervención que hicieran aquel día 11 de la noche ETA a través de Radio París da a conocer un comunicado en el que asume su autoría Nuestra acción significará sin duda un avance de orden fundamental en la lucha contra la opresión nacional y por el socialismo en Euskadi y por la libertad de todos los explotados y oprimidos dentro del Estado español casi a la misma hora el ya nuevo presidente del gobierno Torcuato Fernández Miranda habla a la nación Desde el dolor de España que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido quiero dirigirme a la nación las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco presidente del gobierno ha sido asesinado ha sido víctima de un atentado criminal la reacción del pueblo español es la propia de su nobleza el orden es completo en todo el país Pero una vez más la dictadura estaba mintiendo a las 11 de la noche el joven Pedro Barrios González de 19 años sale de trabajar Este chico trabajaba en uno de los dos drugstores que había en Madrid que eran un poco un centro donde por la noche se iba cuando cerraban los bares y salió a las 11 de la noche en un Madrid desierto un chico claramente vivía al margen de la política y se le ocurrió quedar con una amiga tomaron un café no sé dónde lo tomarían y se fue andando a su casa vivía por la indalera es decir para quien conozca Madrid es la parte que está detrás de Francisco Silvela que está relativamente cerca de la calle Velázquez iba andando una noche inclemente ya digo y la lluvia reció una lluvia que ya era agua-nieve y este hombre llega a una calle creo recordar que se llamaba al alumno Alfonso Heredia que está relativamente cerca a la calle Cartagena y decidió refugiarse en un portal que había abierto en ese edificio estaba Simón Sánchez Montero histórico dirigente del Partido Comunista él estaba en casa escribiendo un informe y estuvo todas las mañanas sin oír la radio él solo habla Aida Sánchez su hija le llamó un camarada y le contó lo que había ocurrido con lo de Carrero Blanco entonces él pensó que en casa no iba a estar seguro porque bueno pues con cierta frecuencia cuando había algún percance o alguna cosa iban a buscarle a casa para detenerle entonces se fue a casa de un camarada que él no conocía que no vivía en España pero tenía un piso en la calle Alonso de Heredia y había dejado las llaves al partido para que los utilizara cuando fuera necesario la policía ya estaba tras su pista fueron a ese piso porque al parecer en el piso donde habían que habían utilizado los de ETA para poner la bomba pues apareció esa dirección entonces fueron allí y no sabían que se iban a encontrar y se encontraron a mi padre entonces uno de los policías le reconoció y dijo ah pues nos le llevamos de repente el joven que se había refugiado de la lluvia en ese portal oye un estrépito tremendo las luces encendidas voces gritos gente bajando por la escalera empiezan a llamar a la puerta tal bueno él cuenta que le dio tiempo a romper todos los papeles de la reunión tal y ya iban a tirar la puerta abajo le dijeron que era la policía y se lo llevaron detenido el chico al oír gritos de la brigada político-sociada salió corriendo y salió corriendo por la calle donde estaba evidentemente un despliego policial discreto que no había visto él oyó los gritos de alto alto y oyó dos tiros entonces se asustó y se refugió detrás de una furgoneta al salir al salir de la calzada y se puso en mitad de la calle un policía que había enfrente le disparó y le alcanzó en la cabeza el día 5 de enero tras dos semanas de agonía moriría en el cercano gran hospital su muerte solo la recogieron algunos periódicos y cuando lo hicieron fue para sugerir su posible vinculación con el atentado porque entonces de la actuación policial no se decía palabra él cuenta que oyó unos disparos mientras estaba hablando allí con la policía y se pusieron nerviosos pero no sabía por qué había sido y al claro no le contaron nada una tragedia tremenda donde en el año 79 rápidamente la administración ya una vez muerto Franco ya en la transición la Ducede gestionó la indemnización de turno para intentar paliar aquello que fue pues verdaderamente una tragedia una tragedia y es el único muerto más allá de Carrero de su escolta y del conductor que hubo que hubo ese día y es el último muerto del día de Carrero porque fue casi a la cava del día El 20 de diciembre de 1973 tuvo tres muertos que la historia ha olvidado el joven Pedro Barrios González el escolta de Carrero Juan Antonio Bueno Fernández y su chofer José Luis Pérez Mojena Tuvo la desgracia mi padre que ese día pues tuvo que ir a trabajar con el presidente del gobierno y le tocó es que es tan sencillo como eso pero siempre se recordará el atentado de Carrero Blanco no el atentado de Carrero Blanco el inspector que iba con él de escolta y su chofer siempre es el atentado de Carrero Blanco con ese cariño no rencor y odio no pero si lo recuerdo perfectamente y te puedo decir una cosa no voy a perdonar o sea ni si me voy a olvidar nunca en la vida ni tampoco pienso perdonar a quien a quien sobre todo a quien sobre todo cegó la vida de mi padre y hundió completamente a mi madre cuando volvimos por la noche nosotros observamos que pasamos por la casa campo y yo tengo que reconocer que yo me preocupé mucho pero cuando digo mucho otros compañeros dicen que no yo me preocupé mucho porque yo me creí que aquella era una saca más y que no se van a pegar un tiro es más cuando llego a la cárcel de la Carrera Blanco yo personalmente me alegré o sea por primera vez me alegré de entrar en una cárcel me acosté sin saber que iba a ocurrir al día siguiente y con miedo de cómo iban a reaccionar el propio gobierno tenía miedo de lo que podía pasar en España si podíamos en vez de avanzar como creíamos que íbamos a avanzar en la democracia en las libertades con el juicio este pues que podíamos haber un retroceso de alguna manera la explosión el atentado y el asesinato de ETA lo que hizo fue dislocar desestabilizar por completo ese impas en el que se había colocado el régimen en su momento casi final y en el que a la vez se había colocado paralelamente la propia oposición esperando que se produjera aquel hecho biológico que suponía el final y la muerte por lo tanto de Francisco Franco cosa que no ocurrió hasta un 20 de noviembre de 1975 es decir pasados todavía un par de años más yo nunca he tenido sensación de miedo ni todo el tiempo que él estuvo detenido en todas las gestiones que hicimos en todo lo que nosotros nos movilizamos jamás he tenido sensación de miedo pero aquel día a menos que hubiese sido una persona fuera de lo común la verdad es que aquello era como para dar miedo a cualquiera pero claro a eso hay que sobreponerse no es que seamos unas personas muy valerosas pero hay que sobreponerse al miedo y a las circunstancias adversas que ese día mis padres habían quedado a cenar unos amigos y me ofrecía amablemente a llevarles en coche para luego yo llevarme el coche recorrer Madrid y luego ir a recogerlas yo recuerdo que recorrí parte del Madrid Norte sin un solo coche quizás algún coche algún taxi aislado muy probablemente taxi al servicio de la policía la brigada político social tenía taxis que eran coches camuflados de la policía posiblemente fuera alguno quizás pero solo se veía algún taxi no recuerdo autobuses y nadie un Madrid silencioso oscuro sombrío lluvioso frío y verdaderamente desolador televisión española emitió aquel día aquel 20 de diciembre de 1973 una gala musical en la que Maritrini cantó esta canción un hombre marchó dejó la casa dejó la ciudad se fue dulcemente ningún reproche nada que ocultar y busco senderos entre las montañas que dan al mar que van al mar un hombre un hombre marchó el paso cansado triste mirar sin para padear nadie nadie te llamó nadie sintió tu callado adiós un adiós al mundo a gente y calles y a la gran ciudad las palabras envuelta en niebla que sigo en caminar mirando hacia el mar un hombre marchó sin nada que dar las palabras que pueda cantar o escribir no son bastantes para decir lo que allí di hombre de triste figura porque a las aguas fuiste a vivir si yo era tu sombra si yo estaba allí quería vivir un hombre marchó dejó la casa dejó la ciudad no se fue dulcemente ningún reproche nada que ocurrió y busco senderos entre las montañas que dan al mar que dan al mar un hombre marchó el paso cansado triste el mirar sin parpadear un hombre marchó dejó la casa dejó la ciudad que dan al mar Gracias por ver el video